Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, una de las primeras noticias que sacudió el nido de Cuapa después de la Copa del Mundo de Fútbol de Qatar 2022 fue el anuncio de que Guillermo Ochoa no renovó con el equipo para salir nuevamente al balompié europeo. Esto levantó las primeras preguntas sobre quién podría ocupar su lugar en el Arco de las Águilas y el club informó de la contratación del joven portero proveniente de Necacha, Luis Malagón, para ocupar ese lugar aunque posteriormente el técnico Ortiz hizo público que Óscar Jiménez sería el titular. Y ahora, ojo, trascienden rumores de que el América analiza la opción de lanzar una oferta para traer a la Liga Mexicana al portero internacional por Costa Rica. Sí, Keylor Navas. Y de lo de Keylor Navas y el América vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues Keylor Navas es el actual portero suplente del PSG, como bien sabéis. También exjugador del Real Madrid y ganador en tres ocasiones de la UEFA Champions League con el conjunto merengue que podría convertirse sin duda en la gran contratación del 2023. El valor del portero de Costa Rica, cuya carta actual es del PSG, ronda los 5 millones de euros, lo cual no representaría un reto mayor en lo económico para la directiva que tiene la capacidad de hacer la inversión y que busca crear una plantilla para ser campeones nuevamente. Ahora bien, Keylor Navas se encuentra ahora en una situación en la cual puede irse a otro equipo de Europa. Se está hablando, ya lo sabéis, del Bayern de Múnich, del Milan, del Napoli, incluso de Olympiacos. En Grecia se habla también de la Premier League. Yo creo que a Keylor Navas todavía le faltan partidos en Europa y además ahora podría estar ante una gran oportunidad para quitarle el puesto a Gianluigi Donnarumma después de la lamentable actuación realizada frente al Lenz en la Likkan. Así que quién sabe. Yo ahora mismo no veo el futuro de Keylor Navas fuera de Europa, pero entiendo que hay informaciones que indiquen que, bueno, es un portero que acaba de cumplir 36 años, que es verdad que no cuenta para su entrenador Christoph Gautier y que podría estar interesado quizá en irse a un equipo ya fuera del viejo continente para poder vivir sus últimos años como profesional. Lo que pasa es que yo creo que Keylor Navas es un meta muy ambicioso y que la opción de ir a México, del mismo modo que la opción de salir a otro continente, puede estar ahí, pero quizá dentro de dos o tres años, no ahora. Esta es por lo menos mi opinión. Yo creo que tenemos a Keylor en Europa para rato. ¿Pero cuál es tu opinión? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete, considera hacerte miembro del canal por un módico precio de prácticamente 3 dólares al mes. Es, sin duda, lo mejor que puedes hacer si realmente te gusta y quieres apoyar nuestro contenido. Así que muchas gracias de todo corazón si terminas tomando esta decisión y decirte también que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.